Hola, soy Arnau Castañer, doctor y especialista en el servicio de ginecología del Hospital Vinalde Po. La menopausia es la última regla y el climaterio la transición desde la edad fértil a la etapa tras la menopausia. Les voy a proponer algunos consejos para afrontar la menopausia de forma saludable. Llevar una alimentación equilibrada, rica en fibra, agua y verduras y pobre en azúcares y carne. Realizar ejercicio regular y recibir una adecuada exposición solar mínima en verano y prolongada en invierno para proteger los huesos. No fumar. Evitar la obesidad, el estreñimiento y realizar regularmente ejercicios del suelo pélvico previene y limita las pérdidas de orina y el descenso de los genitales. Emplear hidratantes de uso vulvar y vaginal para aliviar la sequedad y el picor. En ocasiones el roce puede hacer sangrar unos genitales delicados con atrofia. Evitar compresas plásticas, salva slips y el lavado excesivo de genitales pues irrita y favorece infecciones. Mantener la actividad sexual y emplear lubricantes. Realizar los controles establecidos de mamografía y citología. Y consulta al ginecólogo si el picor no mejora con la hidratación, aparecen lesiones o sangra tras la menopausia. Le atenderemos en nuestras consultas.